La tarde de este miércoles se desarrolló una marcha de parte del sector educativo en Morelia, por parte de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se trata del autodenominado Grupo Poder de Base que en días pasados anunció esta movilización para demandar pagos de prestaciones que están pendientes desde al menos 2020. Esta marcha partió desde casa de gobierno después de las 12 horas después de haberse congregado alrededor de las 10 horas. El contingente llegó al centro histórico donde encabezaron un mitin frente a palacios de gobierno para exigir cumplimiento a los pagos salariales. Demandaron además que se cumpla la contratación de egresados normalistas de generaciones pasadas y recientes, ya que acusan que hay compromisos asumidos que no se han cumplido. Mientras no hay avance en el tema de pagos a personal docente, las acciones de protesta se mantendrán en la entidad, amagó la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El dirigente del autodenominado Grupo Poder de Base, Benjamín Hernández, mencionó que desde la semana pasada se analizó la situación que persistía de adeudos de parte de las autoridades educativas y decidieron desplegar movilizaciones. A partir de esta semana iniciar nuevamente movilizaciones, dado que observamos que por parte de los dos niveles de gobierno federal y estatal ya se les estaba de alguna manera olvidando que existe una problemática en Michoacán no resuelta. Y luego entonces nosotros habíamos planteado que aunque existiera un proceso electoral, pues las necesidades son muchas y lo íbamos a hacer a pesar de que existiera el proceso electoral, es decir, generar la movilidad. Se acordó en el pleno en esta semana una serie de actividades dentro de ellas. El día de ayer fue la toma de UCCAM de manera indefinida. El día de hoy sería la movilización de aquí hacia el centro y tener alrededor de la una a una y media una reunión con los dos niveles de gobierno, tanto federal como estatal. Obviamente que ahí sería retomar la problemática que tenemos y que, insisto, no está del completo resuelta. Entonces ver hasta dónde está la intención de los dos niveles de gobierno de darle salida a los problemas. Entre las acciones de presión que ya consideran se encuentran el de la toma indefinida de las oficinas de pensiones civiles a partir del próximo lunes. Por todo ello, se definirá este viernes en su pleno. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.